En España existe una preocupación por el aumento del discurso de odio. Sin embargo, las instituciones todavía carecen de herramientas que permitan identificarlo y combatirlo. La prueba de concepto Stop Hate tiene como objetivo el desarrollo y evaluación de un detector de discurso de odio en línea en español. Este prototipo está financiado con fondos FEDER y la Junta de Castilla y León a través del programa TQE. La motivación principal de este estudio es contribuir con un detector que tenga un modelo basado en contenidos que han sido anotados o clasificados con gran calidad. Sabemos que existe una relación entre el discurso de odio y los crímenes de odio. Por eso, la aplicación de este prototipo en investigaciones futuras o por parte de empresas o de organizaciones puede ser de gran importancia para la sociedad. En el proyecto de investigación Stop Hate analizamos el discurso de odio en nuestro contexto cultural. Es un proyecto de investigación muy pertinente porque nos permite anticipar en un contexto de gran pluralización, no solamente en nuestro país, sino en el contexto cultural en el que nos movemos, diseñando algoritmos que son innovadores para poder anticiparnos detectando lo que sucede en la red social y asesorar a gobiernos, a partidos políticos, a la sociedad en sí, sobre esta circunstancia asociada al discurso de odio. Se realizó una descarga de aproximadamente 100.000 tweets, 100.000 contenidos, agrupada en los tres grupos de análisis que teníamos, por ideología, por xenofobia o racismo, o por identidad y orientación sexual o de género, y se asignaron un total de 24.000 tweets a cada una de esas categorías, agrupados en pequeños bloques de 3.000, de manera que pudiéramos hacer el análisis de cada uno de esos grupos. Esta descarga se realizó en el supercomputador de Castilla y León, Skyler, ubicado en la Universidad de León. En el proyecto de investigación Stop Hate utilizamos distintos algoritmos, algoritmos que son de calidad y que además cuentan con una supervisión humana, lo que hace que al final nuestra fiabilidad y la eficacia de las predicciones que realizamos funcionen mucho mejor. Para el diseño de la muestra se seleccionaron públicos y palabras que pudieran indicar odio, todo esto con el fin de generar los filtros que se traducirían al lenguaje computacional. Con este proyecto se pretende ampliar el conocimiento sobre el discurso de odio online, así como prevenir y contrarrestar sus efectos en la sociedad. Para poder entrenar los modelos que finalmente clasificarían el odio de manera automática y supervisada, se usaron solamente los tuits de los cuales se encontró total acuerdo entre el codificador principal y el codificador secundario. Un 55% por cada uno de los tres grupos fue desechado, fue descartado, por no haber acuerdo entre ambos codificadores, lo que querría decir que no eran tuits fiables, de odio o de no odio, o simplemente eran tuits de otros contextos con otro vocabulario o que podrían de alguna manera contaminar la muestra final para entrenar los modelos. La búsqueda de los contenidos sobre discurso de odio no se limita únicamente a lo que técnicamente se considera discurso ilegal, sino que hemos ampliado bastante para lograr adaptar a todos aquellos discursos sobre tres tipologías que influyen especialmente en la provocación de delitos de odio, como el caso del racismo y xenofobia contra personas que son inmigrantes o de otras nacionalidades, como el caso de identidad y orientación sexual, especialmente en LGTBI, y también contra ideologías que ahí destaca en concreto la política. Una vez finalizada la clasificación manual, generamos modelos basados en el aprendizaje automático supervisado. Estos modelos fueron, por un lado, modelos con algoritmos shallow o con algoritmos más superficiales o tradicionales, y por otro lado, modelos de aprendizaje profundo, utilizando redes neuronales. Los datos revelaron que los modelos basados en el Deep Learning, el aprendizaje profundo, específicamente en las redes neuronales recurrentes, tuvieron una mayor precisión. Por lo tanto, estamos hablando de medidas de más de 0.90, que es una cifra muy buena en Machine Learning, un aprendizaje automático. Los modelos generados permitirán establecer una conexión con redes sociales y clasificar en tiempo real los mensajes para saber si existe odio o no. El Observatorio de los Contenidos Audiovisuales ya trabaja en un proyecto europeo que permitirá aplicar esta estrategia de detección al contexto de otros países mediterráneos. El Observatorio de los Contenidos Audiovisuales ya trabaja en un proyecto europeo que permitirá aplicar esta estrategia de detección al contexto de otros países mediterráneos.